de la salud. Driscoll Health Plan está ayudando al Club de Niños y Niñas de Kingsville a financiar un programa que beneficie a las comunidades con menos recursos. Bueno, pues es que Driscoll donó 45 mil dólares al Boys and Girls Club para ayudar a educar a los niños en diversos temas de salud, centrándose en la salud mental. Según Driscoll, eligieron un énfasis en la salud mental para que los estudiantes puedan desarrollar su capacidad de establecer relaciones sanas, mejorar la comunicación, resolver problemas y trabajar en equipo. A través del programa educativo de hábitos saludables, los alumnos también aprenderán sobre nutrición, vacunas y seguridad en internet. Cada vez son más los estudiantes que sufren estrés, agitación, se quedan en casa, sufren acoso escolar, se aíslan. Son muchos los problemas a los que se enfrentan y este programa está diseñado para ayudarles a resolverlos. Esta no es la primera vez que el Plan de Salud Driscoll se asocia con el Club de Niños y Niñas para apoyar el programa de educación sobre hábitos saludables. Otras localidades donde este servicio está disponible incluyen Corpus Christi, Alice, Viveo, Victoria y Zapata.